Música Mazatlán, sin, la afición futbolera se reunió en diferentes restaurantes y bares de la ciudad para vivir la emoción del partido de México contra Alemania. Jesús Ramírez, Alberto Camberos, Javier Camberos y Alonso Armenta. Música Antes de las 9 horas de ayer, los aficionados ya lucían su playera verde para apoyar al seleccionado nacional en la Copa Mundial de Fútbol. Adrián Najera, Flavio Rodríguez, Carlos Negrete, Erick Vázquez y Alejandro Mejía. Música Desde el silbatazo inicial hasta el último minuto, los espectadores se mostraron eufóricos por ver el buen despeño del equipo tricolor que dominaba el campo del juego frente a la escuadra alemana. Música Sebastián Lizárraga y Víctor Robles. Música Al minuto 35, todos se levantaron de sus asientos para celebrar el gol que le daría la victoria a México que les daría otro motivo para celebrar además del Día del Padre, Oscar Sevilla y Aarón Hernández. Música Luis y Camila Tellez con Héctor Pimentel, momentos llenos de emociones vivió este grupo de amigos, en esta nota, Pasión México vs Alemania Día del Padre. Música Música